Somos Somos el agua que corre Como la primavera que florece Y somos el viento que sopla por doquier Un sol y un nuevo amanecer Eso eres tú Y vamos tomados de la mano Unidos como hermanos Invitando a los demás a amar Limpia el corazón El tiempo ya marcó las horas para el amor Somos Las hojas de un solo árbol La rosa de un mismo rosedal Aprendiendo a amar Y somos El nido donde habita el amor Mi besos y mi inspiración Eso eres tú Y vamos tomados de la mano Unidos como hermanos Invitando a los demás a amar Limpia el corazón Que el tiempo ya marcó Las horas para el amor Invitando a los demás a amar Los demás a amar Un saludo Limpia el corazón Êtcoa No Y vamos, tomados de la mano, unidos como hermanos, invitando a los demás a amar. Limpia el corazón que el tiempo ya marcó, las horas para el amor.